Gracias, Presidente. En el tema que estamos tratando, yo no puedo dejar de ninguna manera que se señale a una compañera como misógena, de ninguna manera. La compañera Leslie Pantoja inició su intervención señalando que reconocía el derecho y el esfuerzo de las mujeres en la lucha política. Pero un tema es el trabajo político que hacemos las mujeres y que desde luego hay violencia contra las mujeres, contra las candidatas en particular y lo hemos manifestado. Y otro tema es que no se investigue cuando se presuman actos de corrupción. El trabajo de las mujeres no nos da a ninguna de nosotros impunidad para que se nos investigue. No nos da impunidad cuando se refiere a actos de corrupción que pueden lacerar a nuestro sistema democrático. Incluso lo que nosotros planteamos es que queremos igualdad en derechos, igualdad en obligaciones. Esa fue la manifestación que la diputada Leslie Pantoja ha señalado y ha dicho. Queremos igualdad en la contienda electoral, hombres y mujeres. Si hay señalamientos, por igual que se revisen los actos de hombres y mujeres en las campañas electorales. Y por cierto, si estamos en la lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia política, yo me pregunto por qué no aprobamos en esta legislatura antes de concluir el dictamen que precisamente señala la tipificación de la violencia política hacia las mujeres. El Partido Acción Nacional estuvo a favor de la iniciativa. Aquí lo puede constatar la diputada presidenta Malú Mícher. Han hecho propuestas de algunas reservas, pero siempre nos manifestamos a favor. Fue otro partido que ahora están defendiendo a las mujeres en su trabajo político, los que se negaron a tipificar la violencia política contra la mujer a través de este dictamen. Nosotros sí defendemos a las mujeres y estamos conscientes de que la mujer tiene que avanzar en la política, pero también tenemos obligaciones con la democracia y obligaciones de actuar de manera honesta, precisamente para dejar bien a las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.